cosmic casino zona 1 o acto 1 lo que sea bienvenidos a un nuevo capítulo de sonic pocket aventur ventur 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 ok ya pasamos lo que podría ser este la planta química secreta bueno es chemical plant pero aquí el nombre es este secret plant bueno ya pasamos ese nivel ahora nos toca este nivel de casino que como dije en el capítulo anterior no podía faltar el nivel del casino así que no perdemos más el tiempo vamos a pisar las como se diría en un casino vamos a pisar las apuestas por decirlo así es que no sé cómo se le diría en un casino pero vamos a pisar las apuestas por decirlo así pero bueno vamos allá cuando jugué el sonic 2 en el canal y cuando llegué a esta zona de casino pues me pareció muy colorida y todo pero sentía como que le faltaba algo porque como que no me hacía sentir mucho en un casino pero bueno cuestión de gustos bueno vamos a ver cómo nos va en este casino uy qué eso no tiene explicación mejor me voy por debajo porque ya perdí una vida y no quiero perder más de una vida ok y sube sube otra vez doy cuidado cuidado eso ok y sigamos por arriba ya que no me hacía ni un pelo de ir por abajo ajá punto de control a ver no puedo ir más por arriba no no puedo qué lástima ese efecto de ir por arriba por el techo me gustaba mucho en sonic 2 según se aplicaba en el sonic 2 y en el 1 pero en este como que no se aplica bien o eso creo bueno es un detalle que de por sí no importa pero bueno si pasamos el primer acto una vida perdida pero eso es una equivocación que me tiene esos cubos que están incompletos ok tercera fase especial vamos a activar el ultra instinto ah cool 80 anillos si se puede si se puede ah cool 150 hay manita ah 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 o ah 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 e ah ah ¡CLEAR! ¡Conseguimos la Keya Zemera Roja! Ya tenemos tres carameluskis ¿Alguien quiere un caramelo? ¡Caramelo a 10 dólares! ¡Caramelo por aquí, por allá, por aquí, por allá! ¡Ahí! Ok, otra cosa de continuar Bla, 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 bla A ver, Cosmic Casino Acto 2 ¡Ok, señores! ¡A darle! ¡Estoy subiendo mucho! ¡Estoy subiendo mucho! ¡Ya no puedo subir! ¡Canejo! Bueno, a seguir por la derecha ¡Ahí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Uy, ese cubo! ¡No me fío de él porque, claro! ¡Me aplastó en el anterior nivel! ¡Perdí mis anillos! Y otra vez los perdí ¡Uy! Bueno, vamos a subirlo con cuidado Porque si no subo con cuidado La palmo porque no tengo ni siquiera Ni un anillo para el alquiler ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, literalmente apliqué lo de Lo del paso de Michael Jackson Que apliqué en Sonic 2 ¡Ay! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, señores y señores! Pero bueno, sigamos ¡Ok, Yeggy! ¡Muéstrate! ¡Oh, oh! ¡Eso no es buena señal! ¡Eso no es buena señal! ¡Yay! ¡Uy! 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 Yo mantendré el spin dash a todo rato Porque este... Este casco de Edman no me gusta Bueno, este robot de Edman no me gusta ¡Ay! ¡Yay! 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 ¡Se mueve muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Rápido! ¡Uy! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Uy! Y pareció que este jefe iba a estar infernal ¡Ah! ¡Me caí! ¡Uy! ¡A la primerita! O sea, cuando vi el robot El robot de Edman Dije Dije Este... ¡Cónchale! ¡Este robot va a estar difícil! ¡Corre! 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 Y... Pensé que iba a estar más difícil Pero no estuvo difícil Pero bueno Ok, parece que este es Aquatic Ring No alcancé a ver qué decía porque estaba hablando Pero bueno Cada quien Ok, parece que este va a ser Aquatic Ring Pero se va a hacer en otro episodio Bueno, si os gustó este episodio de Sonic Pocket Adventure Que el jefe me... Me parecía que me iba a costar más Pero no me costó tanto como pensé Pero me puso nervioso Pues... Este... Si os gustó este episodio Como dije Recordad comentar Suscribiros Manita arriba Please Porfis Y recordar Que yo soy el Super Gamer Del 64 Despídenme Y en caso de no volver a saber mucho tiempo Hasta el próximo video Chavaritos Chaito Chaito